La palabra del diputado Borsani. Ahí, diputado, está para hablar. A ver, nuevamente. Ahora. Señor Presidente, Honorable Cámara, estamos considerando un proyecto de ley que viene en revisión desde el Senado que prorroga por 300 agencia económica, productiva, social de la cadena de producción de manzanas y peras de todas las zonas productivas de la República Argentina. En este caso, hablamos de el Alto Valle de Río Negro, Neuquén, el Valle de Uco de Mendoza, la provincia de San Juan y también la provincia de La Pampa. No es la primera vez que analizamos esta temática en esta Cámara. Durante 2017, durante 2017 este proyecto o esta temática tuvo idas y vueltas con el Senado de la Nación porque se le incorporaron modificaciones. tuvimos una intensa negociación entre los distintos bloques que conforman esta Cámara y la contribución del Poder Ejecutivo Nacional a través del ex Ministerio de Agroindustria de la Nación. Consensuamos un proyecto de ley que se transformó en la ley 27.354 que el Poder Ejecutivo por imperio de esa misma ley pudo prorrogar el año pasado y con finalización en los próximos días. Las condiciones y las dificultades y las adversidades ameritan que nuevamente y por ley prorroguemos esta emergencia por 365 días de acuerdo a la sanción que nos llega desde el Senado. Tema que ha sido discutido y analizado en ese cuerpo y también por nuestra parte en las comisiones de economías regionales y de presupuesto y hacienda en el día de hoy. Es por ello, señor Presidente, que habiendo merituado nuestras comisiones la temática venida en revisión desde el Senado es que proponemos que este cuerpo vote favorablemente el proyecto de ley que ha tenido dictamen en las comisiones referidas y tal cual ha sido sancionado por el Senado de la Nación. Muchas gracias.